Muy buenas a todos nómadas, bienvenidos a este canal, soy Kenpachi y el día de hoy os traigo las 10 ubicaciones de las bitácoras. Primero, antes de nada, nos vamos a la base 0, justo al portal este de aquí, justo aquí. Y la primera la tendríamos justo aquí arriba. Aquí tendríamos la primera, justo aquí. La segunda la tendríamos justo aquí en el árbol, aquí tendríamos la segunda. Justo aquí tendríamos la tercera, en este puesto de aquí estaría justo aquí la tercera. Aquí tendríamos la cuarta, la tenemos justo ahí. No, 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 no. Aquí tendríamos la quinta Está justo aquí Ahora nos venimos justo aquí Al portar de aquí arriba La sexta la tenemos aquí Justo aquí en el caminito Aquí tendríamos la sexta Está justo aquí Justo aquí tendríamos la séptima Ahora nos desplazamos al portal de aquí abajo Vale, por aquí arriba Tendríamos la octava Tendríamos la segunda Vale, justo aquí tendríamos la octava De acuerdo Sería esta de aquí Volvemos de nuevo aquí al portal Vale, la novena La tendríamos por aquí abajo En un campamento Que encontraremos aquí ¿Qué es lo que está haciendo? Vale, justo aquí tendríamos la novena Justo aquí Ahora salimos de aquí Vamos arriba Rompemos Entramos Vale, y una vez aquí Vamos por aquí Y aquí tendríamos la décima, ¿de acuerdo? Justo aquí Y ahora, ya que estamos aquí arriba Vamos a ir al portal que hay aquí Que nos va a llevar al World Boss Y de paso al teletransportador que tenemos arriba en la torre Vale, este sería el teletransportador Y el World Boss que estará por ahí volando, supongo Bueno, y eso ha sido todo No olvidéis suscribiros al canal Y darle un buen like Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!